Tengo un amigo que es profesor de dibujo en una escuela de arquitectura y tenía un alumno que era un amigo común. Le pregunté por este alumno qué tal le iba en sus clases y me dijo que le iba muy mal. Este amigo común no presentaba ningún dibujo, ningún trabajo, que parecía raro que iba a las clases, pero no cumplía con las tareas, con los trabajos que tenía que hacer. Y después me cuenta el profesor, este amigo, me cuenta que el alumno sí hacía los trabajos, pero siempre los rompía antes de entregarlos. Iba a entregar el dibujo que había realizado, la tarea que le había mandado el profesor, y antes de entregarlo lo rompía, lo rompía porque le parecía que no estaba bien. No era el dibujo perfecto, no era el dibujo que él quería entregar. Siempre estaba descontento con los trabajos, por lo tanto no los entregaba. Gracias a Dios, este amigo común, este alumno, corrigió esa manera de pensar. Ya al final del semestre pudo presentar trabajos. Eran buenos trabajos, eran buenos dibujos, le iba bien, tenía el talento de dibujar bien, y aunque no eran perfectos, eran buenos. Y al final pasó el curso. Y hablando con este muchacho, ya después, me decía que era un problema que él tenía, que siempre le parecía que lo que él hacía no estaba bien, no era como él quería, no solamente en tema de dibujo, sino en varios aspectos de su vida. Este es el tema de esta meditación. Ese problema, podríamos decir, que es la mentalidad perfeccionista. Alguien, yo lo veo así, quizá esta idea te pueda ayudar para este rato de oración. Además que justo estamos empezando el año. Qué bueno es empezar el año con ideas frescas, con ideas que nos iluminan. Bueno, una idea que te propongo es que puedas disfrutar las cosas que haces. Te salgan bien, te salgan regular, te salgan mal. Este amigo, este muchacho, amigo, tenía el problema, que no disfrutaba el dibujo. Sabía dibujar, le gustaba dibujar, pero, por su problema de perfeccionismo, no disfrutaba, le parecía que no estaba bien. Y al final, todo producto, todo dibujo, a él le suponía un esfuerzo, un malestar en su corazón, porque no estaba contento con eso. Bueno, ¿cómo vamos nosotros de ese perfeccionismo? ¿Cuánto disfrutamos de las cosas que hacemos? Dios, el Señor, quiere que vivamos alegres. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios alegre. Dios disfruta de la creación, digámoslo así en términos humanos. Sabemos bien que el significado de ese séptimo día en el cual Dios descansa contemplando su creación, su obra creadora, es un mensaje para nosotros, que es el que te estoy diciendo. Que tenemos que saber ver las cosas que hacemos, ver nuestra actuación, conocernos a nosotros mismos, contemplar la acción de Dios en nuestra alma, la acción de la gracia en nuestras vidas y estar felices, estar contentos. No pongamos nuestra felicidad en los resultados. No somos entrenadores de fútbol, que los pobres entrenadores de fútbol van perdiendo sus trabajos porque el jugador no ejecutó bien un penal porque el palo le dijo que no a la jugada y lo que pudo haber sido un campeonato mundial terminó siendo una tragedia. Simplemente por un pequeñísimo error o por unas décimas o centésimas a veces de tiempo en los atletas, nuestra vida no es una competencia contra nadie, sino contra nosotros mismos, contra nosotros mismos. Y en esa competencia contra nosotros mismos, el esfuerzo, el empeño, el disfrutar las cosas que hacemos, el poner nuestra mirada en Dios es lo que nos debe hacer felices. El gran problema del perfeccionismo es que desviamos nuestros objetivos y pensamos que lo que Dios espera de nosotros es que todo nos salga bien. Y por lo tanto, como no somos perfectos, como no somos Dios, somos imagen y semejanza a Dios, pero no somos Dios, no somos dioses, entonces hay ese peligro de exigirnos y exigir a los demás una perfección que nunca vamos a alcanzar y por lo tanto vamos a estar descontentos. Por lo tanto, siempre puede haber un pozo de tristeza en nuestra alma por justamente no alcanzar lo que pensamos que debemos alcanzar y que no es así. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a enfrentar nuestra vida con optimismo, no con perfeccionismo, sino con realismo. Tú y yo queremos amar a Dios, queremos amar a los demás, queremos un mundo mejor, pero no queremos un mundo perfecto, perfecto en el sentido humano. Queremos un mundo, sí, divino, aspiramos a un cielo que es perfecto, pero es la perfección de Dios, no es la perfección humana. Vamos a empezar el año, en estos primeros días del año, poniendo nuestra mirada en Dios, viviendo con alegría, disfrutando lo que hacemos y en ese disfrute sabemos bien que será verdadero gozo si está Dios en nuestro corazón. Y ahora le pedimos a Él que nos acompañe en todos los pasos de nuestra vida. Señor, acompáñanos, que toda acción, todo deseo, toda oración, esté siempre inspirada por tu gracia. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen y a San José que pongan en nuestro corazón esas disposiciones para enfrentar al perfeccionismo con realismo y con alegría.